Mujeres que son voluntarias en distintos grupos de la ciudad de Osorno se reunieron en la gobernación provincial para exponer su trabajo de ayuda que realizan en esta ciudad. Al finalizar la reunión, el gobernador de la provincia de Osorno, Rodrigo Caguac, destacó el trabajo que realizan las mujeres en beneficio de distintos estamentos en la provincia. En un trabajo, dijo, silencioso pero muy importante. Nosotros hemos estado ayudando a algunos grupos, pero quisimos entregarle algún estímulo a ellas. Lógicamente vamos a hacerlo con otras agrupaciones que también existen acá en Osorno. Son muchas las agrupaciones que hay en Osorno y que realmente es una labor silenciosa. Y de cierta manera nosotros como gobierno, el gobierno del presidente Piñera, quiere agradecer esa gran labor que ellos están haciendo. Y también ayudarlos, sino solamente agradecer, también de alguna manera como gobernación, dentro de lo que podamos poder ayudarlos con la obtención de recursos para que ellos generen sus actividades que hacen normalmente. La autoridad de gobierno de la provincia de Osorno indicó que uno de los puntos importantes es poder formar una red de voluntariado para poder colaborar entre ellas. Pero también yo les pedí algo, que entre ellos formaran una red de voluntariado para que se conocieran, para que sabieran cuando hay algún caso a quién derivar a esa persona, a qué voluntariado específico en esta ciudad hay demasiado, muy buenos voluntariados. Así que eso es lo que quisimos hacer, algo con un gesto, unas flores, quizás poco en cuanto al sentido económico, pero con un cariño y con un corazón puesto en ellas. Por último, Rodrigo Caguá creó que las mujeres voluntarias cuentan con todo el apoyo de la gobernación para realizar su trabajo de la mejor manera posible. A través del CERNAM y también de cualquier otro medio de gobierno poder ayudar a este voluntariado con la finalidad de que ellos tengan una labor o la labor que ellos realizan sea más fácil. Pero también llamo a la sociedad de Osorno a ayudar o quienes quieran colaborar con los voluntariados. Ellos decían que necesitaban la falta de personal, de gente que los ayude y lógicamente yo sé que en Osorno hay mucha gente con ganas de ayudar y se puede acercar a estos voluntariados con la finalidad de que puedan también aportar no solamente a los voluntariados, sino a aquellas personas que lo necesitan en la ciudad de Osorno. La autoridad destacó nuevamente el trabajo que realizan estas organizaciones en beneficio, dijo, de la comunidad, en este caso de la provincia de Osorno. Gracias.